Finges no verme Si te llamo y te digo chau Desaliñado con los hombros hundidos Los ojos hinchados como un pobre borracho No te conozco, el alcohol te ha cambiado Pareces distinto, eres un ser extraño Amantes, ayer amantes, hoy solos Ayer amigos, hoy lobos Ayer enamorados Qué pena Pensar que fuimos amantes Amantes incansables Amantes, felices como niños Amantes, juguetes del destino Amantes Amantes, amantes insaciables Amantes, felices como niños Amantes, juguetes del destino Amantes No eres el mismo a quien he conocido De puro acero, tierno como un chiquillo No eres el mismo que te ha sucedido Donde los sueños, donde tu amor y el mío Amantes Amantes, ayer amantes, hoy solos Ayer amigos, hoy lobos Ayer enamorados Ayer enamorados Ayer enamorados Amantes Amantes Amantes, amantes insaciables Amantes, felices como niños Amantes, juguetes del destino Amantes 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 Amén